Mis amigas, mis amigos, qué gusto volver a saludarlos. Hoy vamos a platicar de un personaje muy especial, Guillermo Rivas Elborras. Él se hizo muy famoso a partir de la década de los 70 en el programa de televisión Los Beverly de Peralvillo. Su personaje Elborras incluso quedó en el vocabulario popular mexicano. Muchos seguimos diciendo, y se aventó como Elborras, y se lanzó como Elborras, hace las cosas como Elborras. Pero bueno, realmente, ¿quién era Elborras? Bueno, hasta donde yo recuerdo, era un taxista de un corazón muy grande que amaba profundamente a su familia, principalmente a su esposa, Leonor Hilda Ochoa, y de eso abusaban, pues, todos sus familiares, empezando por su suegra, Doña Amparito Arrozamena, el novio de esta, el Comanche, Sergio Ramos, en fin, él tenía un ayudante que era precisamente el Bigotón Castro. Bueno, tal vez ustedes lo recuerden. Pero bueno, independientemente de ese programa, Guillermo Rivas trabajó en el cine desde que era en blanco y negro. Participó en muchas películas, pero su pasión era el teatro. Hizo más de 100 obras. Vamos a conocer más su historia. ¿Qué fue de Guillermo Rivas Elborras, actor y comediante desde el cine de oro mexicano? Guillermo Rivas Rowlat, más conocido como Elborras, fue un actor y comediante de cine, teatro y televisión. Nacido en la Ciudad de México el 25 de diciembre de 1926. Estuvo casado con la actriz Guadalupe Andrade. De esta relación nacieron sus tres hijos, Guillermo, Mónica y Ricardo Rivas Andrade. Inició su carrera desde muy pequeño en 1937 participando en innumerables zarzuelas y operetas. Con apenas 19 años, el 1 de enero de 1946 pasa a formar parte de la Asociación Nacional de Actores, la famosa ANDA. Si bien es recordado mayormente por sus participaciones en el cine y la televisión, su auténtico amor residía en el teatro, en el cual logró desenvolverse apasionadamente. Trabajó en 110 obras teatrales, entre las que resaltan Ring Ring Llama el Amor, El Mago de Oz, Annie es un Tiro, Sugar, La Peli Roja y Los Derechos del Hombre, entre muchas otras. E incluso participó ininterrumpidamente en el tenorio cómico durante 33 años. A lo largo de su carrera compartió escenario con los grandes actores y actrices de la época, figuras de la talla de Óscar Ortiz de Pinedo, Mario Moreno Cantinflas, Silvia Pinal, Enrique Rambal, Leonor Hilda Ochoa e incluso Javier López Chabelo. Además, obtuvo las medallas Virginia Fábregas y Eduardo Arosamena por sus muchos años de carrera. Dichos premios fueron otorgados por la ANDA. El inicio de su carrera se dio cuando hizo su primera aparición en la película Gutiérritos, cinta de 1959 dirigida por Alfredo B. Crevena y cuyo reparto contaba con actores como Rafael Vanquels, Elvira Quintana, Elizabeth Dupeirón, Miguel Manzano y Adriana Roel. Un año después, regresa al mundo del cine con la cinta Los Hermanos Diablo, un largometraje de acción y aventura dirigido por Chan Urueta y en el que participan Mauricio Garcés, Rafael Valedón y Abel Salazar. Aunado a su participación en este filme, también debuta como actor de televisión en la telenovela Teresa. Durante la primera mitad de la década de los 60 participó en cuatro películas, El Extra de 1962, El Amor llegó a Jalisco de 1963, Agarrando Parejo de 1964 y El Asalto de 1965. Es hasta la llegada de 1966 cuando tiene un papel mayor en Juan Pistolas, una cinta de acción dirigida por René Cardona Jr., donde compartió cartelera con Javier Solís y Eleazar García Chelelo. En 1968 formaría parte de la producción por la que es más recordado, Los Beverly de Peralvillo. En esta serie obtendría su famoso sobrenombre, El Borras, el cual era el nombre del personaje al que interpretaba. A lo largo de la serie compartió el protagonismo con sus entrañables amigos Leonor Hilda Ochoa y Arturo Castro hasta 1971, año en que la serie finalizó. Su personaje terminó por introducirse dentro de la cultura mexicana a tal punto que hasta la fecha existen expresiones como aventarse como el borras, hacer las cosas como el borras o lanzarse como el borras. En el transcurso de los años 70 participó en otros programas de comedia como el show de Los Cotorros de 1971 a 1973, Ensalada de Locos de 1970 a 1973, el show de Loco Valdés de 1970 a 1974, Bartolo de 1978 a 1979. También participó en la telenovela Muñeca de 1973. Durante los años 80 hizo de todo un poco participando en programas de comedia como Mis Huespedes y Hospital de la Risa y comerciales para empresas como Barcel. Fue en esta década cuando actuó por última vez en la pantalla grande en la cinta Los Albureros. Su última aparición fue en la telenovela Vivan los Niños del 2002. Guillermo Rivas El Borras murió en la Ciudad de México el 19 de marzo del 2004 a causa de un fallo orgánico masivo originado por hepatitis y neumonía. Tenía 77 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias. Gracias.